Amiga Gabriela Hernández nos tiene información sobre las campañas electorales. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, Gaby, buenas tardes, te saludo cordialmente, y pues mira aquí, reportando... Que sigues en la fiesta, ¿no? Perdón, no te escuché. Que sigues en la fiesta, ya llevas casi dos meses festejando tu cumpleaños, Gaby. No, ya le paramos, porque si no, tenemos que trabajar y luego, imagínate. Sí, y en estado de inconveniente es difícil, ¿no? Sí, así es, Eduardo. No, pero todos los amigos y quienes te quieren bien en el Estado de México y aquí, por supuesto, festejamos todo el año tu cumpleaños, Gaby. Ah, eso sí, eso sí, se agradece mucho, es mutuo el afecto y el cariño, Eduardo. Muchas, muchas, muchas gracias. Oye, me dicen que Juan Cepeda también te felicitó, ¿no? Que allá en el mitin de campaña... Pues en la conferencia de prensa, Eduardo, que dio el día de ayer, y bueno, en ese sentido, si me permites comentarte... Sí. Él comentó que al llegar al gobierno del Estado de México, el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Juan Cepeda, revocará la contención del circuito exterior mexiquense para hacerlo gratuito y más seguro para los viajeros. Y es que él dijo que es la autopista más cara e insegura del Estado. Está descuidada, incluso no hay baños, por eso se van a regresar los ciudadanos y no volverán a apostar a ese esquema. Así lo reveló Juan Cepeda. De igual manera, indicó que alrededor de esa realidad hay una gran opacidad, pues ni siquiera hay estadísticas del aforo vehicular que tiene, mucho menos de las ganancias que ha dejado para los concesionarios que tienen más de ocho años explotándolas. Y bueno, de igual manera, en ese sentido, explicó que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la revocación de las concesiones ante la utilidad pública de las obras. Y bueno, ante este tema, él dijo que desde hace más de cuatro décadas, no se ha construido un solo centímetro de carreteras gratuitas, y es que le han apostado al sistema de cuota o peaje. Y bien, nosotros vamos a construir ciento cincuenta kilómetros de vías gratuitas en la zona cornúrbara. Bueno, ese es el tema importante a destacar sobre el candidato Juan Cepeda. Y bueno, también en ese sentido, nombrándolo a él, Eduardo, si me permites hacer mención, que él hizo un llamado a los alcaldes y ahora candidatos a Delfina Gómez, que transite por su municipio sin escoltas, sin gente que les vaya aplaudiendo, pues para ver cómo la recibe la ciudadanía. Si es el mismo afecto y cariño con el que reciben a Juan Cepeda en el municipio de Zahualcóyotl, y de igual manera hizo esta invitación para el candidato por el PRI al feo del mazo, para que camine en las calles de Whisky Lucan, para ver si realmente lo reciben bien bien la ciudadanía, como lo acabo de mencionar, a Juan Cepeda lo recibieron en Zahualcóyotl. Y bueno, a decirle, Josefina Vázquez Mota, pues ella no pudo lanzar el reto porque ella no ha gobernado en ningún municipio del Estado de México. Pero pues vamos a ver qué le contestan a Juan Cepeda, los demás candidatos, si aceptan o no el reto, ya que ahora pues Delfina Gómez ya está haciendo sus campañas, pero este día estuvo acompañada por Andrés Manuel López Obrador, quien este dijo que pues ya va a estar a lo largo de lo que resta de la campaña, pues acompañando a la maestra. Así que pues se va a poner más interesante todavía esta contienda electoral, Eduardo. Bueno, se están agarrando con todo y mira lo que ofrece Juan Cepeda no está jalado de los pelos, es regresarle a los ciudadanos lo que le corresponde, ¿no? Últimamente la mayoría de los gobiernos se han ido por el lado de concesionar a los privados lo que es público y nos han quitado nuestras carreteras que antes eran de uso general y sin paga. Bueno, se concesionaron y llevamos años y años y años pagando y no nos regresan ningún servicio a cambio. Así que esta promesa yo creo que va a ser bien recibida por los ciudadanos por lo pronto. Dicen las encuestas que Juan Cepeda va respuntando y fuerte, ¿no, Gaby? Pues sí, aparentemente eso es lo que está ocurriendo, Eduardo, porque están viendo bien sus propuestas de Juan Cepeda, pero pues hay distintos sectores que opinan todo lo contrario de lo que hizo y no hizo en el municipio de Zahualcóyos. Pero pues bueno, ahí hay que ver si realmente despunta mucho más para que él pueda ser el elegido y sea el próximo gobernador. Todavía la moneda está en el aire, Eduardo, y pues vamos a ver qué, pues qué, qué se van a dar porque se están dando con todo, Eduardo. Siguen ubicándose en primer lugar de preferencias Alfredo del Mazo y Delfina, ¿no? Que son los que traen más lana para regalar frijol con gorgojo y sin gorgojo. Por el otro lado le siguen quien, Josefina Vázquez Mota y Juan Cepeda, ¿no? Que ya se viene ubicando en tercer lugar. Así es, así es. Efectivamente, Eduardo, bien acertado tu comentario. Pues ahorita ya Cepeda y ya en otras encuestas ya lo dan en tercer lugar y a Josefina en cuarto lugar. Y bueno, y en este también en este sentido comentarte que ya le cancelaron su candidatura a Isidro Pastor. Entonces, pues te digo que las cosas se están poniendo mucho mejor en el Estado de México con estas elecciones, Eduardo. Bueno, ese voto pulverizado que le representaba casi un tres por ciento a Pastor, bueno, pues se irá a sumar a alguno de los partidos fuertes, ¿no? Mira, tengo en este momento a la vista ya las encuestas y dice que por el lado de Alfredo del Mazo, veintiuno por ciento de preferencias, ¿eh? Después viene, aquí ya se nos fue la señal de esta cosa, pero viene el partido Acción Nacional, después le sigue el PRD, Morena, Delfina con diecisiete punto cuatro de preferencias, Vázquez Mota con catorce punto uno, se van peleando y Juan Cepeda doce punto siete por ciento, que ya subió, ¿eh? Juan Cepeda había arrancado con un ocho por ciento de preferencia, al doce ya subió por lo menos un cincuenta por ciento, y si llega a ese ritmo, podría terminar compitiendo en los primeros lugares. Bien, Gaby Hernández, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo, es un placer, hasta mañana. Hasta mañana queda pendiente el pastelito, que en dos meses ni siquiera una rebanadita has pasado, ¿eh? Sí, yo voy a llevar un pastelote, Eduardo. Bueno, como es costumbre, muchas gracias, Gaby, un abrazo.